...correspondiente al lunes 26, 26 de agosto, año 2024. Aquí estamos comenzando la última semana del octavo mes del año. Como siempre en compañía de Edmundo. Le des una y guerra. Alfredo, ¿todo bien? Hermano, ¿y usted? Aquí, tranquilo. Cuéntenme, ¿cómo está la temperatura? Está caliente. Muy caliente. Está caliente. Caliente y apagones. Las dos cosas. Las dos cosas. Terrible. La gente está creando estos días de que, además, la tarifa se está incrementando de nuevo. ¿También? Sí. Otra ola de aumento, ellos la van a revisar siempre. Por supuesto, siempre la revisan hacia arriba. ¿Cómo que Celsus no ha salido buen administrador? Porque debo decirle que estando ahí, el anterior, ¿no había en apagones? ¿O había en menos? Bueno, cuando estaba Rubén Bichara. No, Bichara no, el otro. ¿No estaba? Antes de Celsus. Pero usted me está hablando porque Celsus está como administrador de Punta Catalina. Jaime Ritri Cudreira que está. No. Ahora, usted dice en Edesur. En Edesur. Pero que quitaron a Morrison. Eso. Bueno, pero que no es Morrison. En realidad no es Celsus. Hay un argentino que pusieron ahí. ¿Celsus es el jefe de eso? No, no. Eso sí. Eso sí. El jefe del equipo eléctrico es Celsus. El que quita y pone es Celsus. Eso sí. Y bueno. ¿Y es verdad que Celsus lo que quiere es que le venden al sector privado? Todo eso. No lo va a regalar. Están creando... Ni siquiera va a vender, sino a regalar. Sí. Usted no ve cómo querían regalar a Punta Catalina con el fideicomiso Punta Catalina. Un regalo. Para mí, de manera deliberada. Porque tanta incapacidad... No, yo no creo que sea verdad. Que haya tanta incapacidad de parte del sector eléctrico. Solamente cuando hay una intención de dejar que el sistema se deteriore. Para que la gente, cuando le digan, vamos a privatizar. Cualquier cosa es mejor que lo que tenemos. Cualquier cosa es mejor que lo que tenemos. Es el plan. Es el plan para mí. Pero ese es un plan macabro. Es macabro, pero ese es. Porque... Ah, bueno, mire, ese es el nuevo... Míralo ahí. Ese es el nuevo... Administrador. Administrador. Es un argentino. Ese fue el momento cuando hubo cambio de mando. Es un argentino que ha estado de una u otra manera siempre ligado. Todo el sector eléctrico. O sea, trabajando como asesor y eso. Pues yo me sentía más cómodo con Morrison. Bueno, ahora hay más pagones. Ya aumentaron la tarifa eléctrica y hay más pagones. Y entonces, todas las edes son ineficientes. Ahora, la más eficiente, la que había dado mejor resultado, había sido Edesur. Pero, todas las críticas... Y después de Norte. El de Norte, recuérdense que el de Norte justifica... Justificó los apagones por una culebra. Y por Chichigua. Ahora, lo que no da para nada es Edes. Todita. Ahí no hay discutido. Todita son desastres. Realmente, don Freddy. Mire, cuando vino el ciclón Fiona, y eso hace ya como dos años, Fiona me tumbó un pote de luz con tu transformador. Y yo tuve que pararlo, comprar un pote... Usted mismo. Sí, y pagarle a una empresa privada que me pusiera el asunto. Porque si es esperando que yo llegue... No, no, no han pasado por ahí. Por ahí va nadie tiene luz. Increíble esa vaina. Mire, la verdad es que usted ve todas las variables. El sistema de distribución, el sistema de transmisión, la generación, las cobranzas. No se ha hecho inversión ni en transformadores. Ni siquiera en contadores. No hay alambre. No hay nada. Increíble. Muy bien. El asunto es que... Entonces, déjeme decirle algo, don Freddy. Déjeme decirle algo. Entonces, uno le echa la culpa, uno busca un chivo expiatorio. Ahora quiere buscar, por ejemplo, a Mitchell Morrison. Pero, si no hay una orden superior de que hay que comprar y licitar a tiempo todas las cosas. Si no se compran los equipos de mantenimiento, no se reparan las cosas. No se hacen las citaciones a tiempo. Mire lo que pasó con Punta Catalina, con el que estaba... Bueno, que Dios nos ampare, entonces. Mire el mundo. Hoy el presidente Luis Abinader, por segunda ocasión en este nuevo periodo de gobierno constitucional, acudió esta mañana al Palacio de la Policía para participar en la mesa de trabajo de seguridad ciudadana. ¿Y él lo dejó eso? No. ¿Tú pensás que le dejó eso? Ese es un empeño que el presidente antes de llegar a la presidencia. ¿Y no confía en Farideh? No, pero lo de Farideh hoy fue su segunda aparición. O sea, Farideh está comenzando. Sí, yo sí. ¿Hay que ver si ella entiende todo eso que está pasando ahí? Bueno, yo me imagino que es una mujer de Estado. Una mujer inteligente, que es a lo que... ¿A qué va? ¿Cómo mujer de Estado? ¿Y qué Estado ha dirigido ella? Bueno, ahora es ministra de Interior y Policía, fue diputada y fue senadora. Tiene que entender el Estado. Oye, ella no hace leyes. Oh, un diputado y un senador son hombres de Estado. Porque para ser hombres de Estado no... ¿A usted le gusta darle rango a los que no lo tienen? No, ella es una mujer de Estado, Freddy, no se pierde ahí. Mujer de Estado, ahí yo puedo decir que es doña Milagro. Oye, en ese equipo. ¿Doña Milagro? Doña Milagro, sí. Bueno, ella va forjando su camino. Pero lleva una carrera exitosa. Ella, joven como es, ya fue diputada, ya fue senadora y ahora es ministra de Interior y Policía. Entonces, no la voy a comparar con doña Milagro, que tiene 60 años en la actividad política. O más, quién sabe. Porque desde niña creo que tiene esa vocación de política. Pero, pero esta niña es buena. ¿Y qué le parece a usted las declaraciones de Guido Gómez Mazara de que... solo el 25% de los destacamentos policiales tienen internet y que él va a hacer el trabajo para llenar ese hueco y que la policía pueda dar un mejor servicio a la ciudadanía? Buena iniciativa. Buena iniciativa, ojalá lo haga. Porque la verdad es que le estamos exigiendo a la Policía Nacional eficiencia. Prontitud. Lo que Guido no sabe es que eso no es tan fácil como él cree. Porque usted sabe que la mayoría de los cuarteles no tienen teléfono porque la policía no paga teléfonos. Bueno, ahí es difícil. Por lo menos lo digo, o sea, cualquiera cree que pase. Bueno, pero él puso el tema en la agenda. Entonces, si él puso el tema en la agenda y esa es una de las iniciativas que él quiere llevar a cabo, bueno, pues, que encuentre resonancia, por ejemplo, ¿eso le conviene a Faride? Sí, sí. ¿Eso le conviene al propio presidente de la República que quiere...? ¿Usted sabe que aquí hay más de 10 sectores que no pagan? Muchísimos hay. ¿Más de 10? Pero sectores... No, sectores que consumen y mucho. No, pero Salazar Marancini ha dicho en varias ocasiones que lo que más se roban la luz son los ricos. Y hay grandes empresas que se roban la luz. Pero debo decir... Lo único que no termina la empresa se la cobran. De los ricos yo no sé, porque yo no conozco ese sector. Ahora, de los pobres yo sí sé, porque yo veo la maraña de alambre que se meten para esos patios de los cañones. No, por el teléfono, no. No, no, desde la luz. Ah, bueno, la energía. No, la energía. Pero aún así, aún así... Y que los ayuntamientos tampoco pagan la luz de los parques. Oigan, ¿qué es lo que pasa, don Freddy? Oigan, ¿qué es lo que pasa, don Freddy? Mire, usted agarra un barrio y conecta la luz, ¿verdad? Pero en un barrio esa gente no tiene aire acondicionado. Yo lo que sé es que... Mire, hay un porciento más grande del que usted se imagina que en tres patios tienen aire acondicionado. Está bien, pero oiga lo siguiente. A esa gente que está ahí, los pobres, hay hasta que subsidiarlo. Bien, porque el gobierno subsidia incluso. El gobierno no tiene las tarjetas de superate y todo eso. Bono a luz. Y bono a luz y todo eso. ¿Por qué? Por el reconocimiento que esa gente no tiene dinero para pagar. ¿Usted sabe quién no paga a luz también? Ahora, lo que tienen que poner a pagar es la industria que no paga. ¿Está quién no paga a luz también? Dígame. ¿Los ayuntamientos no quieren pagar la luz de los parques? Pero eso... ¿Qué se lo deducan? ¿Y de la calle? ¿Qué se lo deducan de él? ¿Usted sabe quién no paga a luz también? ¿Quién? La iglesia. Eso es difícil. Pero, Freddy, mire, oiga bien, oiga bien. No, no, ya me... Y no quiero seguir para que no se asuste. Pero todas esas empresas, la iglesia, los ayuntamientos, todas esas empresas que son del Estado, eso puede el propio Estado decidir girarle un cheque a la CDE en base a lo que lo puede deducir directamente. Pero yo creo que cobrarle un ayuntamiento, bueno, eso no tiene trascendencia. Eso es un servicio del Estado. Y a los pobres de los callejones. Bueno, hay que buscar la manera de ir cobrándole a lo que se pueda. Había una dinámica en el pasado gobierno de un... El prepago. El prepago y también el plan Luz 24 horas, que estaba teniendo, estaba teniendo resultados positivos. Y esa gente pagaba, un mínimo, pero pagaba. Y es por eso que la Luz se estaba dando más o menos regular y las pérdidas eran menores. Mire, don Freddy, oiga lo que le voy a decir. Los datos no mienten. Los datos no mienten. En el 2014, el déficit eléctrico era de 1.500 millones de dólares. Y en el 2019 era de 500 millones de dólares. En el 2014 se iba la Luz. Y todo el mundo tenía inversor. En el 2019 nadie tenía inversor. Porque la Luz no se iba. Y eso no se necesitaba. Ese servicio de tener inversor, comprar plantas, tener velas, comprar una lámpara de gas. Eso había desaparecido. Y ahora, en menos de cinco años, de 19 al 24, el déficit del 23 fue de 1.500 millones de dólares. Y para este año se proyecta que va a superar los 2.000 millones de dólares. Y los apagones están por pipá. Eso se llama ineficiencia. ¿Usted vio el artículo de Andy Daguajel de hoy? No lo he leído todavía, no. Dice, Daguajel destaca hito económico en Surinam. Ah, ok. Dice que difícilmente el Fondo Monetario Internacional podría exhibir un ejemplo más exitoso de ajuste y estabilización que le ha ejecutado por el presidente de esa nación, Chan Santoki. Sí, yo leí lo primero cuatro párrafos, pero no lo he leído todavía completo. Pero parece que bueno ese modelo. Sí, pero tengo que leer el artículo para determinar cuáles fueron las medidas de ajuste que se tomaron para estabilizar la macroeconomía. Él dice que fue una reforma fiscal que se hizo. Ah, bueno, tengo que leerlo. El problema es que ya usted lo leyó, pero yo no. Entonces explíqueme usted. Porque yo no lo he leído. Tengo que leerlo para ver. Pero no cabe la menor duda de que el gobierno le está corriendo a la reforma fiscal. Yo también creo eso. Fíjate cómo está durmiendo la gente con el tema de... Mire, antes de irnos a la pausa, usted me dijo que tenía un video de una gente que estaba quejándose. Sí, sí. ¿Qué le dolía? Mira, el amigo Pablo Martínez, él vive en... Aquí está. El amigo Pablo Martínez, él vive en Sabana Perdida. Y él, yo tengo como 25 años sin verlo. Fue un amigo que trabajamos juntos en Refrescos Nacionales. Íbamos bien, por cierto, tenía la mejor ruta. Pero él, es del PRM, PRM Edita. En aquellos tiempos discutíamos. Él defendiendo el PRD y yo el PLD. Pablo. Sí. Pero él, sin embargo, me escribió y me envió un mensaje en torno a una situación difícil que está viviendo la comunidad. ¿Por qué? Porque la cañada, él vive en Sabana Perdida. Entonces, la cañada, el Marañón. Cada vez que llueve se inunda. Pero vamos a ver lo que él dice en torno a eso. La cañada, el Marañón, aquí en Sabana Perdida. Sin embargo, más de dos años después, solamente han hecho uno o dos tramos. Pero que lo han hecho de manera irregular. Porque han comenzado a trabajar en la parte superior. Han comenzado a trabajar en la parte de abajo. Pero en el centro de la cañada. Han dejado a los hombres. Han dejado a la gente desamparada. En ese sentido, nosotros queremos llamar la atención de las autoridades de la CAS, del gobierno central, del país completo, para que sepan de la calamidad que nosotros estamos pasando cada vez que hay un aguacero. Cada vez que llueve, la cañada se sale del cauce, porque así fue que la diseñaron, y se mete dentro de la CAS. Nosotros queremos que el gobierno, que la CAS, que quien sea, quien nos pueda ayudar, nos ayude a sacar el agua de las casas cuando llueve. Es una situación que no nos deja vivir tranquilos. Es una situación que nos ha creado más pobreza, porque nos ha destruido todos los aguaceres de la CAS. Cada vez que la cañada entra a la CAS, destruye el merera, destruye el radio, destruye... Todos los los electrodomésticos han tenido que ser cambiados. Y eso va en detrimento de nuestras condiciones de vida. Así es que esperamos que el gobierno central, que en cualquier intervención, que en cualquier intervención, que en cualquier intervención, a fin de información, de tal manera que se afriaren de nosotros los jugadores del sector y de la cañada marañona, a los ciudadanos de Calvario, a la América. Bueno, ahí está el primero, mira la imagen ahí de cuando llueve, como si nunca... Eso es el pan nuestro en los sectores donde hay cañada. Sí, sí. O sea que eso no es exclusivo de los marañones. Mire, ¿qué le parece? Hacemos una pausa, nos vamos a los comerciales, para venir con lo que es la actividad fundamental del día de hoy, que fue el inicio del año colado. Bueno, vamos arriba.